Yo quisiera Estar en tus brazos Y decirte Cuánto te quiero Yo quisiera Poder explicarte Cómo me siento Cuando estás lejos Amar, amor, amor Que solo tú me das Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera Besarte las manos Y decirte Cuánto te amo Amar, amor, amor, amor Que solo tú me das Amar, amor, amor Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar Amar, amor, amor, amor El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo, amor, amor Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor En un jardín de amor Amar, amor, amor Que solo tú me das Amar, amor, amor, amor Amar, amor, amor Que nadie más me puede dar Amar, amor, amor, amor El día que te conocí Fue una gran ilusión Es un regalo tu amor Que del cielo azul bajó Para enlazarnos En un jardín de amor Yo quisiera Decirte te amo Yo quisiera Estar en tus brazos Estar en tus brazos Estar en tus brazos Estar en tus brazos